Los invitamos, pues hoy domingo 6 de junio, son las elecciones más grandes de la historia de nuestro país. Entonces, Rosario es democrático, Rosario es muy participativo en estas fechas, cuando hay elecciones. Entonces los invitamos, que vengan y ejercen su voto como derecho, como deber ciudadano, como deber mexicano. Llevamos una jornada tranquila prácticamente, en las campañas, en las 60 de campaña, estuvieron tranquilos la verdad. La verdad, como otros municipios, no, no, nada, aquí nosotros, nada, nuestro municipio estuvo tranquilo. Pero esperemos, hasta ahorita no se ha presentado ningún incidente, en ninguna casilla. Tengo entendido que ya se abrieron, el 98% de las casillas se abrieron.